Aquí se me condenan por preocuparme por la situación de hambre y miseria que existe en este país. Aquí nadie puede negar que en el Perú existe mucho injusticia. Existe una violencia institucionalizada que ha matado a los mejores hijos del pueblo y condena a los niños a morirse de hambre. Si es un crimen preocuparse por la situación infrahumana en la que vive la mayoría de esta población, aceptaré mi pena. ¡Pero eso no es amar la violencia! Eso no es ser delincuente terrorista, porque en el MRTA no hay delincuentes terroristas. Es un movimiento revolucionario. ¡Vamos a esta instaura de mierda! ¡Vamos a esta instaura de mierda! ¡Vamos a esta instaura de patria! ¡Somos combatientes con terroristas! ¡Terroristas en su estado! Yo amo a este pueblo y aunque ese amor me va a costar años de prisión, no dejaré de amar jamás. Ni jamás perderé la esperanza y la confianza de que habrá un mañana de justicia en el Perú. Lloris sí, lorí, 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 lorí. regulares es un éxito. ¡Vamos a esto! Gracias.